Esto me lleva a una reflexión final y es que las ideologías son una cosa y las personas son otras, ¿no? Y que al igual que puede haber una tiranía de derechas, la puede haber de izquierdas, obviamente, ¿no? Y la cuestión no está en la línea de pensamiento, sino que está en las personas, en la medida en la que las personas tienen una ética y una forma de llevar la política que sea más honesta o menos honesta. Te puedes encontrar auténticos criminales y psicópatas que defienden las ideas colectivistas, como también te puedes encontrar a perfectos psicópatas que defienden ideas liberales. Ayer tomó posesión la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, toma de protesta, la llaman en México, y como estás en un canal de psicología que analiza la comunicación de los políticos en mayor medida para leer entre líneas cuáles son sus intenciones, sus motivaciones, qué es lo que se puede desprender sobre patrones de personalidad, tendencias. Por tanto, prever también qué es lo que podemos esperarnos de ellos. Vamos a analizar ese discurso para leer entre líneas algo que podría hacernos luz, arrogar un poquito de luz sobre esta polémica presidente de México. Ella se haría llamar presidenta. Y, ojo, nos quedaremos con los pasos más importantes porque dio un discurso soporífero de 44 minutos, de los cuales alrededor de 10-15 minutos fueron agradecimientos, nombrando a cada uno de los invitados. En fin, quédate conmigo porque todo esto lo pasaremos muy rápido y el vídeo va a ser bastante más liviano porque nos centraremos en lo más relevante. Venga, vamos con el vídeo. Bien, todo iniciaba ayer con un protagonista que no era precisamente Claudia Sheinbaum, sino Gustavo Petro, que había sido invitado por la misma Claudia Sheinbaum. Por cierto, recibió muchísimos aplausos, sonantes aplausos también algunos de los invitados españoles, el famoso pisarello. Madre mía. Recibió tanto aplauso que ya esto me permite tomar una conclusión bastante nefasta sobre lo que puede ser la alineación ideológica con México. Pero vamos a ver qué es lo que decía Petro de Claudia Sheinbaum. Mañana se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M19. Es decir que para quienes no quieren dos tazas, ahora el M19 ha dado dos presidentes en América Latina. Este tipo, Gustavo Petro, con esa forma retórica de comunicar muy a los Diosdado Cabello, Diosdado Cabello es un sociópata de mucho cuidado, nos puede hacer intuir de qué tipo de persona es también. Bueno, deberíamos hacer un vídeo aparte sobre Gustavo Petro. Pero el M19, es un movimiento llamado Movimiento 19 de Abril, fue una guerrilla colombiana fundada en 1970 en respuesta al presunto fraude electoral que impidió la victoria de Gustavo Rojillas Pinilla en las elecciones presidenciales. A lo largo de los años llevó a cabo secuestros, asaltos, toma de rehenes. En 1990, tras un proceso de negociación con el gobierno, el M19 se desmovilizó y se convirtió en un partido político, un poquito como pasa con Bildu y ETA, ¿no? Participando en la Asamblea Constituyente de 1991. En la década de 1980, México fue un lugar de exilio para algunos integrantes del M19 y fue un espacio donde se dieron contactos entre otros movimientos de izquierda de la región. Y esto sucedió porque México, además, jugó un papel fundamental en los procesos de negociación. Bueno, no sé si debido a eso se atribuye Gustavo Petro una supuesta pertenencia, que no sé si más bien es una alianza de Claudia Sheinbaum con este movimiento, ¿no? O más bien se le podría atribuir la condición de participante en esa negociación y, por ende, Gustavo Petro lo considera, la considera una miembro del M19. En fin, algo bastante polémico, pero vamos a ver qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum en el discurso. Todas y todos, gobernadoras y gobernadores, jefe de gobierno, invitadas e invitados especiales. Mi gratitud a todas y todos los jefes de la delegación de nuestra América Latina y el Caribe, a todas y a todas, a todas y a todos, les ha ido mejor. Por ello, para bien de México, de todas y todos... ¡Ay, qué empalagoso esto del invitadas e invitados! Parece una Francina Armengol, presidente de la Cámara de Diputados de España, ¿no? El otro día escuché lo más empalagoso de este lenguaje que, en fin, que inclusivo lo llaman, que fue escuchar a un político local de aquí de la región de Murcia que decía a todos los jóvenes y las jóvenes. Jóvenes es jóvenes, pero quiso decir los jóvenes y las jóvenes porque el artículo define también el género, ¿no? Como dijo los jóvenes, que podía ser un masculino genérico, ¿no? Quiso decir también las jóvenes. ¡Coño! Haber dicho las jóvenes, que hubieses quedado mejor incluso. Manda huevos, ¿no? Bueno, todo esto, Claudia Sheinbaum, pues durante bastantes minutos, hablando de esta manera, avanzamos un poquito. Presidente de la República de Colombia. Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. Silvín Buitrón, presidente... Fíjate la ovación para el que ella llama presidente de la República de Cuba. ¿Qué presidente? ¿Ese es un dictador? ¡Tremendo! Y a los diputados españoles, Gerardo, Pizarello y muchos otros que están con nosotros... Fíjate qué ovación. ...y a los representantes amigos de diferentes lugares del mundo. ¡Qué barbaridad! Hoy... ...lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. Con esto marca claramente una intención de dar continuidad al legado de AMLO, Claudia Sheinbaum. Muy clara y evidente, ¿no? En ese... Con esta fuerza y contundencia con la que defiende y agradece, ¿no? Y pone en valor a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, primero de octubre del dos mil veinticuatro, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de doscientos años de la república y de trescientos años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros. Es decir, después de al menos quinientos tres años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo, llegamos... Y digo, llegamos... ¡Llegamos todas! Comiendo, ¿eh? Fíjate que ovación. Después de cuatro minutos hablando, pronunciando en nombre de los invitados, hay otro cuatro minutos más que lo dedica a alabar a Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, pues, otro elemento más, ¿no? De carácter ideológico, la igualdad, no podía ser otro. La primera mujer presidente, presidente de México, después de quinientos años, dice, ¿no? Bueno, desde su fundación. Bien, un contenido altamente ideológico, pero bueno, que puede caber en un discurso como este. Desde luego, es algo que hay que reseñar, ¿no? México es un país maravilloso, por su pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio y hoy empoderado. Y hoy México, gracias a todas y todos, somos la doceava economía del mundo y el sexto destino turístico. ¡México es grandioso! Llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión. Que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos seis años, con datos duros. Luego se tiró otros cuatro, cinco minutos largos, alabando México, la historia de México, todos los avances sociales, sobre todo los avances sociales progresistas y, finalmente, destacando los hitos de México a nivel de economía y de turismo. Por lo tanto, un discurso de momento bastante equilibrado. Agradecimiento iniciales a Andrés Manuel López Obrador. México, vamos a ver cómo avanza. ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo seis años? ¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación? La respuesta es, cambió el modelo de desarrollo del país. Del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió. De la fecunda historia de México. Del amor al pueblo. Bueno, si todo lo que dice aquí es cierto, la verdad que serían unos grandes hitos. Pero no sé si estamos enfrente de un perfil, frente a un perfil a lo Pedro Sánchez que, en fin, lanza una serie de bulos o no. Me gustaría, ojalá, Juan Ramón Rayo podría hacer un vídeo sobre esta última parte para ver si realmente lo que dice Claudia Sheinbaum es cierto o no. Sería un vídeo muy interesante. Yo creo que sería la mejor persona que podría eventualmente refutar todo esto. Además, porque lo que va a venir después es prácticamente un discurso en contra del capitalismo liberal, del libertarismo. Y yo creo que Juan Ramón Rayo sería el más indicado eventualmente en contestar a Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar qué es lo que dice después. Fíjate. Lo llamamos el humanismo mexicano. Por eso hablamos de una transformación profunda. Y aceptémoslo. A todas y a todas, a todas y a todos, les ha ido mejor. Con este pensamiento y su puesta en marcha, se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, ese que le costó tanto al pueblo de México, y que marcó nuestra historia por 36 largos años, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado. Que si la economía se regaba desde arriba, iba a llegar a los de abajo. Que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera. Que si el Estado participaba en la economía, iba a haber crisis económica y devaluación. Que la corrupción era inherente al gobierno. Que la libertad no solo existe en el mercado. Que la libertad solo existía en el mercado. Que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos. Todo resultó falso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano. Con la cuarta transformación. Discurso claramente continuista, como habíamos dicho. De momento no tenemos más que poder extraer. No deja leer muchas cosas entre líneas esta mujer. Después nombra una serie de principios populistas. Y me llamó mucho la curiosidad, la atención, este que nombra el cuarto. Escucha. ...gracia y libertad. Cuatro. El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo. Por el pueblo y para el pueblo. O regresando a Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Cinco. Pronuncia el pueblo cinco veces, ¿no? Se puede ser más democrático en ese sentido, ¿no? Me recuerda mucho los discursos de Maduro. Ahora, pues Maduro lo que pasa es que lo utiliza claramente con fines mafiosos. Porque dirige un cártel, no sé. No creo, evidentemente, no estamos en la misma, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, pero es la puerta de entrada de esto de hablar y hacer las cosas para el pueblo y por el pueblo y con el pueblo. Y si no hay un pueblo, tiene que estar el pueblo. Pues entonces, en fin. Una forma de ganarse al pueblo. Básicamente, por tanto, a ganarse votos. Prohibido, prohibir. La libertad es esencia de la democracia. Prohibido, prohibir. Eso parece un principio libertario, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque mezcla unos conceptos muy populistas de izquierdas con algunos conceptos que hacen ahí como un guiño a la libertad. Y, en fin, cuando sin embargo sabemos que no, que en la práctica las decisiones que toma, que ella apoya como político, pues son decisiones muy de izquierda, ¿no? Muy progresista. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones y nos coordinamos, mas no nos subordinamos. Nueve. La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. Diez. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia. Es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales. Con esto en mente... Discurso muy mesiánico, ¿no? Roza casi la homilía cristiana, católica, ¿no? Bueno, bien, yo creo que hemos visto suficiente de su discurso. Y tal vez esto hace intuir que posiblemente esos principios en una sociedad como la mexicana calan y se mantienen de una manera que quizá no llevan o estén llevando tanto a la perversión, ¿no? Como a lo mejor puede estar sucediendo en España o en otros países. Y esto me lleva a una reflexión final y es que las ideologías son una cosa y las personas son otras, ¿no? Y que al igual que puede haber una tiranía de derechas, la puede haber de izquierdas, obviamente, ¿no? Y la cuestión no está en la línea de pensamiento, sino que está en las personas. En la medida en la que las personas tienen una ética y una forma de llevar la política que sea más honesta o menos honesta. Te puedes encontrar auténticos criminales y psicópatas que defienden las ideas colectivistas como también te puedes encontrar a perfectos psicópatas que defienden ideas liberales. El problema no es que las ideas liberales o las ideas progresistas sean mejores o peores. El verdadero problema, y lo que debemos evitar, es que esos psicópatas, ya sean de izquierda o de derecha, lleguen a tomar el liderazgo primero de algunos partidos y, finalmente, aprovechen los recursos de los estados, de las naciones, se sirvan de sus leyes y de sus privilegios para, al final, alcanzar cotas de poder de las que, finalmente, no quieren bajarse y las que, finalmente, tampoco quieren abandonar. Y ese es el serio problema. Cuando vemos en esas personas ese ramalazo, ese plumero, esa intención, aunque sea implícita, de querer utilizar el poder para mantenerse en una burbuja de privilegios con el fin de perpetuarse en el mismo. No sé si este será el objetivo de Claudia Sheinbaum. De momento, no entreveo en sus palabras esa intención que, sin embargo, he podido ver en otros políticos a lo largo y ancho del mundo. Nicolás Maduro, por supuesto. Pedro Sánchez, otro. Alvise Pérez, también. Lo vi también en Fidel Castro. Repito, no es una cuestión que tenga que ver con la ideología de base. Es una cuestión que tiene que ver, más bien, con la personalidad y la impermeabilidad a ciertos sentimientos y ciertas posturas mentales, como son la vergüenza y la culpa que le llevan a la postre a convertirse en auténticos criminales porque no son capaces de ponerse un límite, no son capaces de activar ese radar de cooperación y entendimiento de sintonía emocional con los demás, porque carecen de empatía, de empatía suficiente para despertar, precisamente, la vergüenza y la culpa que son los resortes, los mecanismos con los que las personas, socialmente, acabamos autolimitándonos en el ejercicio de nuestras propias funciones con el fin de dar cabida también a los demás y que nos permiten darnos a entender cuando ha llegado el momento de dar un paso atrás y retirarnos. Cuando esas personas no disponen de esas características, de esos resortes psicológicos, entonces su hambre de poder y de éxito van a ser ilimitadas y desmesuradas, llevándoles a no ponerse límites, obviamente, y buscar compulsivamente una y otra vez la manera de aferrarse al poder y no soltarlo. En fin, veremos si Claudia Sheinbaum pertenece a esa estricta fauna de políticos o, sin embargo, es una política que, pese a la ideología que puede gustarnos o no, al final sea capaz, con honestidad, de hacer avanzar a México y a los mexicanos en el progreso y ojalá, yo le deseo que así lo consiga. Desde luego, si los mexicanos se sentirán más libres, se sentirán más prósperos, más ricos y con más posibilidades de elegir, entonces esa será la mejor demostración de que Claudia Sheinbaum estará gestionando adecuadamente el poder. De no ser así, entonces tendremos que leerle la cartilla, pero para eso estaremos en próximos vídeos en un futuro. Démosle tiempo. Y ahora sí que me gustaría preguntarte a ti, hemos llegado al final del vídeo, ¿crees que Claudia Sheinbaum pertenece a esa fauna de políticos psicópatas? O tal vez le vamos a dar un voto de confianza y creemos que puede llevar realmente de manera honesta y genuina a México a prosperar, independientemente de su ideología. Escrime en los comentarios qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!